Hemos estado visitando municipios en todo el estado en esta campaña de hacer lo correcto rumbo a la dirigencia estatal, visitando más de 30 municipios ya en este momento y todos los días estamos sumando más adeptos, más compañeros de Acción Nacional que se suman a este proyecto institucional. Este no es un proyecto que gire en torno a una persona, este no es un proyecto que gire en torno a Ramón Galindo, es un proyecto que gira en torno a la necesidad de fortalecer a nuestra institución, de unirnos en torno a propósitos fundamentales, de manera que ha venido pegando el mensaje, hemos venido convenciendo a cientos y cientos de panistas, todos los días se unen más compañeros a este proyecto y hasta hace tres días hicimos una contabilidad de todos los apoyos que tenemos y sumando todos los apoyos distrito por distrito, donde hemos estado y donde tenemos información, ya sumamos en este momento más de dos mil compañeros de Acción Nacional que están siendo parte de este proyecto, estamos muy contentos, todavía nos falta avanzar más porque tenemos un proyecto y un objetivo de un número mayor, pero estamos muy contentos que un mes todavía de la contienda ya tengamos más de dos mil compañeros de Acción Nacional sumados a este propósito tan importante. De manera que gracias, gracias, gracias.